Todos los traidores que hoy van a votar la ley ómnibus sabemos quiénes son, sabemos sus nombres y sus apellidos. Y no lo vamos a olvidar, lo vamos a pegar en nuestras facultades y todo el mundo va a conocer sus caras. Diputados que voten esta ley van a ser traidores a la patria por siempre. No se puede aceptar, es un ataque a toda la clase trabajadora. No podemos estar vendiendo nuestros recursos, Aerolíneas Argentinas no se vende. Recudiar el intento que tiene este gobierno con la complicidad de los diputados de votar una ley que ataca a todo el conjunto de los pueblos trabajadores. El monotributo social es la parte más vulnerable dentro de los monotributistas y este proyecto de ley de medidas fiscales lo viene a sacar del mapa. ¿A qué se beneficia? A los de las categorías más altas. Se van a pagar menos de pocas a los de las categorías más altas. Nosotros venimos de las centrales nucleares, de Atucha. Nuestra preocupación es que está en el proyecto de ley la venta prácticamente de las centrales nucleares. Esto no es un negocio, es soberanía energética, es desarrollo tecnológico. Si la reforma laboral se lleva adelante, nueve de cada diez mujeres no se va a poder jubilar. Yo no voy a poder jubilarme porque dediqué muchos años de mi vida a criar. Nosotros estamos acá para también, junto con otros trabajadores, pelear contra el mismo enemigo que es esta ley, que son los diputados que la van a votar, así que estamos todos juntos por eso acá. Consideramos que los gremios, que son quienes defienden los derechos de laburantes, tendrían que estar acá. No solo por los laburantes, sino también por los jubilados, por los docentes, por los estudiantes. Y de nuestra parte, como trabajador de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo único que recibimos del gremio burócrata, especialmente PSN, fue amenaza y que no tienen la seguridad de la policía encima. Sería bárbaro si, por ejemplo, hoy estaríamos en el medio de un paro general, peleando todos juntos, unificando las luchas. Entonces es importante que los monotributistas alcen la voz, que estamos al tiempo de evitarlo. Y hoy tenemos que ser miles acá en el Congreso para evitar que pase esta ley reaccionaria. Que vengan todos, estudiantes, trabajadores, jubilados, vecinos, vecinas, que se vienen organizando en las asambleas barriales. Seamos miles, no permitamos que le roben el pan de la comida a nuestros jubilados. No permitamos que nos roben el futuro.